ya te lo digo se la juegan con el centornillo si 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 es que a ver si no tenemos entity pues compraros uno ratas no tio no tenemos tanto uno vamos eh 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 girar 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 giramos todo no me empujes parga tio parga es que te pones en todo el medio macho jaja jaja como me ha tirado chaval jaja de gracias bueno pero tranquilo que estoy detrás tuya estamos todos juntos estamos todos callejas ataca te echo un adelantamiento limpio callejas ponte la tool y empieza a bajar de la gente jaja vale 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 cuando quiera flow ya puedes chocarte vale 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 eh pero tio eso no me lo hagas cabrón vale ahí voy por favor esto que es que cojones me he chocado con alguien si conmigo desgraciado desgraciado dice me has jodido la carrera chaval ya esta que puta rubenillo tira por favor tira tira pargan tira por favor vale me he quedado pillado voy perfecto no se que hay que hacer venga rubenillo en serio tio vamos que me lo paso un marcho atrás nooo chaval el rubenillo toca las pelotas si o si eh es un toca pelotas de mucho cuidado pero yo que quieres que haga si te parece me aparto para que te lo pases tu no te jode por supuesto ahora chaval intentando hacer la cerdada tio que guarre intentando hacer la cerdada un coche negro y rojo un coche negro y rojo el calleja el calleja que esta cancao que cerdada ha hecho la cerdada porque voy segundo y lo he pasado he estado intentando hacer la cerdada yo tambien voy ya me lo he pasado pues no se quien va primero pero va muy callado va el flow como siempre voy primero el fargan vale yo tambien me lo he pasado marcha atrás compañero como siempre pero creo que llevas varios nf's si chaval donde me he ido vale perfecto eso no me sirve para cogerte vamos vamos uff vamos a poner la camara de stratus stratus va tercero pon la de rubenillo bueno chavales entramos segundo y en cuanto venga stratus que esta detras mía empiezan los nf's perfecto vale vale que entra la meta mira como entra la meta stratus ya esta osea que hay nf's ya por ahi sabemos a ver el rubenillo como va y quien esta el rubenillo donde para para que ah no 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 hacen nf's ay ay calleja acelera y duro todo una lastima pero no hacen nf's no se ni tanto me queda la verdad sigo sin ver el punto eh no hacen nf's se esta librando el cerdaco eh ya ves eh todo el cerdo tia no merece vivir no 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 confirmo que no merece vivir y un poquito